Vos que estás en este momento encerrado por ahí en Boston, en Suiza, en Bogotá, estás así, viéndote este video junto a tus hijos así, arrunchaditos del frío tan berreco y estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir al campo B, aquí a tierra caliente como la que es Opetran Pues si es así, hoy te tengo un lote bien bacano, bien coquetón, de 961 metros cuadrados y lo estoy dando, escucha bien, en 173 millones de pesos aproximadamente compitas 49 mil dólares americanos B, con alcantarillado, agua de riego, agua potable y en la zona rosa B, lo más pupi es Opetran ¡Vamos a conocerlo! Robertson Laya, exclusividad en Casas Campestres Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Compitas Inmobiliarios, donde subimos casas, bodegas, apartamentos El link al canal queda en la descripción de este video, en el primer comentario o búscanos en Facebook o en YouTube como Compitas Inmobiliarios Listo, comitas, ya después de que vimos este aspecto mega peculiar, introducción a este canal, toda la misma chacha de la que siempre te doy en mi video Ve, si vos en este momento estás... pero quién le dio por llamar, hombre Si vos en este momento estás a punto de negociar un lote en el sector campestre, una finca colombiana y te gustó pero como que tenés ciertas dudas Ve, no dudes un minuto en acceder a mis asesorías personalizadas, donde yo voy personalmente a cualquier parte de Colombia, me hago pasar como tú y te digo Ve, mamá, mi papá es viable, no es viable hacer la negociación pensando como si el lote de una finca fuese mi herencia, oís No lo dudes, si vos en este momento también tenés una finca en el sector campestre, bien chévere, tenés una unidad campestre elegante como esta de acá de Zopetran Tienes unos lotes para vender, ve, no has podido venderlos porque no os voy a ofrecer, tampoco dudes un minuto en acceder a mis servicios que yo vengo y te ayudo a vender esa vuelta, oís Veis, ya después de esta chachara, vamos entonces a ver este lote, vea Primero, el acceso a esta finca, el acceso a este lote es por acá, aquí estamos viendo que este carretero le está un poquitico en mal estado, listo La unidad campestre le vamos a entregar pavimentada, mira, un pavimento así como el que estás viendo en este momento, listo Ese es el primer valor favorable Segundo, tenemos piscina comunitaria, mira, esa piscina que estás viendo a través de estas tomas aéreas, está ubicada aquí, vení, a ver si vela Allí está, si pillan las cosas blanquitas, ahí está la unidad, o sea que vos vas a poder coger, salir, subir, ir a piscinearte y broncearte si eres dama la que está viendo este video Segundo, tercero, tenemos agua de alcantarillado, agua para tomar y tenemos agua de riego para regar los árboles frutales Ve, cuarto o quinto ventaja, que es la más importante, tenemos alcantarillado Uy, ¿qué tal amigo Alexis? ¿Qué tal el alcantarillado? Me borro Bueno, son contaditas con las palmas, con los dedos de mis manos, las unidades campestres que tenemos con alcantarillado Es muy importante lo que te voy a decir, acá no tenemos pozo séptico Este lote tiene 961 metros cuadrados, lo estoy dando en 173 millones de pesos Ve, a 180 mil pesos metro cuadrado, pero la verdad, yo no sé hasta cuándo yo te pueda garantizar este precio ¿Por qué? Porque es que aquí, o sea, desde aquí, mira, desde aquí hasta Zopetran hay aproximadamente 3 kilómetros Pero que vos cojas el carro y te vayas hasta Zopetran, te vas a echar 10 minuticos, listo Ven, el tranconcito que abrí la portería Mira, tenemos acá en la unidad campestresa portería, una portería ya bien coquetona Vías pavimentadas, vías pavimentadas Alumbrado público, tenemos esta zona social Que vos vas a poderla utilizar cuando vos quieras Esa zona social, esa zona social es increíble Compita, estuvimos ahí bañando bien bacano Mira, con este calor, ya nos metimos Viva, Vales y yo Viva, Rosas, yo quiero ver el video Vea, aquí en la descripción de este video va a ver varias cosas Primero, el video que dice video de piscina Vas a ir a mirar, vamos a mirar, vamos a conocer toda el área social Vamos a piscina para que vea la profundidad, la vista, todo lo que tiene Y abajito de eso van a ver otros videos Los otros videos es de lote 1, 2, 3, 4, B Tenemos como 5 lotes aquí en esta unidad campestres Si vos estás viendo este video ya después de un año Pregúntanos porque yo no sé si puedas sostenerte el precio de 180 mil metros cuadrados Yo la verdad no sé, está muy barato Si no, yo les digo Yo les digo, ¿qué podemos ver en este lote? ¿Qué podemos sembrar, mi hijo? Bueno, pues adicional de todo lo que les ofreciste Les vamos a regalar el primer palo de manga Y aquí a quien nos lo compren ya está haciendo la cosecha, vea Vamos a verlo Ajá, sí, sí, sí ¿Y de verdad? Ajá Y fuera de eso adicional, este lote tiene un cultivo ahí de matas de plátano Incluso, está el plátano para el sancocho Me encargo de regalarle el primer pollo pues para que nos inviten ¡Dios! ¿Sí tiene plátano allá? Sí, sí tiene plátano, vamos a verlo Vamos a verlo Un cultivo de plátano que hay que hacerle mantenimiento como tal Pero está muy bueno Fuera de eso, como en los otros lotes Vamos a regalarle los primeros cinco árboles de frutales ¡Dios! Los primeros cinco árboles de frutales De mango, limón, mandarina, aguacate Lo que nos pidan Y vea, aquí hay incluso hasta Mira como de piel de plátano Ay, mira Hay un plátano A pesar, ve, sí La manteca chaco para sancocho Es dulce, es rico, ¿no? Es como dulcecito, ¿no? Es como dulcecito Entonces, realmente una muy buena oportunidad Muy buena Vea, las personitas que nos están viendo por allá en Suici Que están aguantando frío Y dicen, Roberto, pero es que yo todavía no estoy proyectando mi irme para Colombia Vea Te voy a decir Este lotecito Estos lotes que tenemos aquí los pueden poner a engordar Lo de la doble calzada que va de Medellín hasta el Urabá Antioqueño Es una realidad Ya lo están haciendo Vea Estos países están haciendo unos viaductos impresionantes Míreselo por internet Un túnel que vea Uno desde el inicio hasta el final Son cuatro minutos, ¿cuántas de no? Tenemos el video completo Este túnel también te lo voy a dejar aquí en la descripción Te veo una locura, compito Ahora sí, bien viejo, Roberson Digo, ¿qué me puedes diseñar y qué me puedes construir en ese lote? Mira Mira ese proyecto Es un proyecto bien coquetón, bien chévere Vas a poder tener acá tu familia, tu esposita Mira Yo te diseño y te construyo la casa El resto lo vamos a utilizar para árboles frutales ¿Por qué? Porque piscina no tenemos necesidad Mira la casa que están construyendo aquí detrás de esto Mira a través de la toma aérea Le están metiendo una cimentación bien bacana, bien coquetona Enseguida de eso tenemos otra casa Mira la ve Estamos hablando que están construyendo casas aquí de alto valor No, no, no Típicas casas Todas montañaritas Todas preparadas Aquí ve son casas bacancitas Ve, casas con su buena cimentación Voy a tener muchos dislikes en este video Un dislike de personas enamoradas de las casas prefabricadas en Colombia ¿No? Así es Sí, ¿qué me iba a decir? Una cosa, mira ve No hemos tenido en cuenta Este lote no habría que encerrarlo Ya está encerrado con cincla O sea, se ganaría también el encerramiento Solamente tendría que hacer la portería en la parte del lado de aquí Ok Y listo Sí señor Totalmente cierto Listo Vivo Robertson A mí me gustó ese lote Yo te lo voy a comprar de una ¿Cómo hacemos? Mira Aquí en la descripción de este video Están los únicos números autorizados Vos nos contactan Nos colocamos una cita Nos vamos a comer mondongo Guayas o Petra Venden un mondongo en el parque Riquísimo En un asadero Por las personas que viven aquí Bajan y coman allá Porque yo fui a comer mondongo Yo donde llego Si hay mondongo Como mondongo viejo Donde sea como mondongo viejo Vea Nos comemos ahí un mondonquito Nos pasamos el billete Hacemos acuerdos de pago Tan Bien bacano Bien chévere Hacemos papeleo Compito Y te venís aquí Yo te diseño Y te construyo una casa Así como la que ya vimos anteriormente Listo Ahora bien compito Ya como les di absolutamente Toda la información técnica De este predio Yo te voy a decir La información más importante Vos si llegaste a este canal De pura casualidad De chiripa Como decimos los cariños Muy importante para vos Que te suscribas a nuestro canal En la parte de abajo Hay una opción que dice Suscribirse Le den de dar click Suscribirse Y también activa la campanita Para que YouTube Le salerte cada vez Que nosotros subimos un nuevo video Si vos a lo mejor ve Te suscribes Y no activa la campanita YouTube nunca te va a alertar Que nosotros subimos un nuevo video Y te comienza a perder De todo este contenido Que es completamente gratuito Mira que es contenido Que te va a divertir Y que es contenido Que te va a servir Pío Roberto Yo no tengo 173 millones Yo no tengo 49 mil dólares Vos estás loco Pues yo te voy a decir una cosa Si vos estás viendo este contenido Es porque te divierte Pero sobre todo Te gustaría llegar a tener A tu mamá A tus hijos O a tu esposa Viviendo en una propiedad Igualita a esta Y lastimosamente Tu empleo actual No te lo permite Entonces te voy a dar Las herramientas Para que lo hagas Ve No vas a pasar la carta de renunciación No lo vas a hacer Listo No lo vas a decir Porque el empleo Está como complicado ¿No? El empleo está complicado Vos con este enlace Y te lo envías de familiar Que fue para Suiza Mira Y que ya no habla ni español Y le decís Eso por ahí hay mucho frío Veinte para acá Para Colombia Mira Estamos aquí Ese lotecito Está a 960 metros Sobre el nivel del mar Temperaturas de 27 30 grados centígrados Y si ese hombre a mí Me llega a comprar esta propiedad Yo me reúno personalmente Con vos Allí en el restaurante En Sopetran Donde venden mondongo Y yo te paso parte Del dinero que me gane en la venta Te lo paso a dos Y así yo Decidivamente me voy a vender Una, dos, tres, cuatro Cinco propiedades Hasta que tengas Vos mismo Para comprarme una propiedad de esas Y me compras una finquita Que tengo por ahí Y sabes que te la dicen Y te la construyo Lo que vos es coas Y si compitas Eso ha sido todo por hoy Por último Y no menos importante Dios lo bendiga ¡Gracias!